Amor, tengo la necesidad De extender mi sombra hacia tus brazos Y seguir junto a ti por donde vayas Sintiendo el calor de tus caricias Vivir para ti es mi deseo Y entregarte lo más puro de mi alma Y mi corazón que en sueños te reclama Late más fuerte cuando tengo tu presencia Mi amor, amor, amor Por ti daría mi vida La presura de mi juventud Si tú lo quieres, me entregaría Ven a mí, ven a mí Esperando que te voy Ven a mí, ven a mí Te pide mi corazón Amor, tengo la necesidad De extender mi sombra hacia tus brazos Y seguir junto a ti por donde vayas Sintiendo el calor de tus caricias Vivir para ti es mi deseo Y entregarte lo más puro de mi alma Y mi corazón que en sueños te reclama Late más fuerte cuando tengo tu presencia Mi amor, 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 amor Por ti daría mi vida La presura de mi juventud Si tú, si tú lo quieres Si tú lo quieres, te entregaría Ven a mí, ven a mí Esperando que te voy Ven a mí, ven a mí Te pide mi corazón ¡Generé! 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 Gracias.